Les invito a que abran sus Biblias en el Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 6. Aunque me voy a centrar solo en este versículo 6, vamos a tener la lectura del 1 al 10. Carmen suele decirme, ¿por qué hago las lecturas tan cortas? Y es que realmente a mí las lecturas largas no me ayudan, porque ya yo lo tengo todo ya mentalizado, ya lo tengo trabajado. Y es bueno que mientras está sentado la Biblia esté abierta y que después con disposición se vaya leyendo determinadamente el capítulo. Yo tengo la costumbre también de un poco comentar todo el texto con el contexto. Procuro no hablar solo del versículo, sino ver lo que hay antes, después, cómo se narra y todas esas cosas. Pero, escuchando el consejo de ella, voy a hacer la lectura en el Libro de los Hechos, capítulo 3, desde el versículo 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y los que le conocían, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que estaba sentado, y se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, de la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que les había sucedido. Bueno, ven el relato, no es nuevo, esto ya se ha predicado infinidades de veces. Pero lo que quiero sacar hoy de esto es un contenido un poco más especial para nosotros. Cuando estaba pensando en qué tenía el Señor para decirme, tratando conmigo. Yo le decía al Señor también, ayúdame para tratarlo con los demás. Me vino a la mente el título, da lo que tienes. Y a Irán entonces le mandé la cita, a Irán y el título. Y Irán me mandó una foto, le dije, no, esta foto no. Búscame una foto que exprese, da algo, un regalo. Que el otro recibe con alegría. Bueno, no vemos las caras de ellos, ¿verdad? Pero cuando vemos algo tan bien empaquetado, pues tendemos las manos para recogerlo en acción de gratitud. Bien sea por un cumpleaños, un detalle que han querido tener con nosotros. Pues porque vienes de viaje y te traen un detalle. Por las circunstancias que sea, trata esto de recibir. Y fíjense, hoy en la sociedad nosotros recibimos lo que nos ofrecen. No pueden dar lo que no tienen. Porque es lo único que le han dado o lo que les sobra. Nadie da nada por nada. Todo el mundo busca siempre que se le dé, pero a la hora de dar es complicado. A la hora de dar, bueno, pues si doy esto quizás después no voy a tener para lo otro. Uno empieza a hilar de esa forma, pero no solo nosotros. Todo el mundo piensa de la misma forma. Es humano. Uno le cuesta desprenderse de las cosas. Y entonces, ¿qué es lo que uno da? Si lo das, es lo que tiene y lo das de corazón. Aún privándote tú, la verdad es que con el tiempo recibes una gran bendición. Porque miraste más allá de tus necesidades para ver la necesidad de otro. Pero cuando das de lo que te sobra, cuando das a regañadiente, sea una palabra de cariño, sea un regalo, sea un abrazo, sea lo que sea. Cuando se da a regañadiente, pues entonces realmente deja un mal sabor de boca a la persona que lo recibe. Porque se nota, eso se nota enseguida, cuando te dan un regalo a ti, tú notas la expresión de cómo es, de cómo está la persona, si está deseando que lo abra, porque sabe que te va a hacer feliz. O sabe, está deseando que lo abra para reírse de ti porque puede ser una broma. Cuenta la historia de un cumpleaños de niños. Y la niña que cumplía años estaba muy contenta y había recibido regalos de sus padres, de sus abuelos y de otros niños. Ya había recibido su regalito. Y había un grupito de amiguitos con los que ella solía jugar. Que le prepararon entre todos un regalo. Cuando llegó el momento en que les tocaba a ellos, ellos todos contentos en un grupito, muertos de risa. Le dan su regalito a la niña, bien tapadito, bien hecho. Cuando la niña lo abre, ¿cuál es la sorpresa de ella? Que ve que en el fondo de la caja hay un moñigo de perro. Ellos estaban muertos de risa. Para ellos eso era una fiesta. Y la reacción de ella es decirle a los chicos, espérense muchachos, no se marchen. Espérenme un poquito, tengan paciencia aquí, mientras vayan comiendo. Y ella se fue adentro de la casa y cogió de allí, de un jarrón que la madre tenía, cogió las mejores flores que tenía. Las envolvió bien y las puso en el mismo paquetito que ella había recibido, lo volvió a envolver con las flores dentro. Cuando se lo entregó a los chicos, los chicos quedaron sorprendidos. ¿Qué aprendemos de esta lección? Damos lo que tenemos. Da lo que tiene. Ahora yo digo, damos lo que tenemos. Y muchas veces, en el transcurso de la vida, nos acostumbramos a ir dando siempre la miseria que nos sobra. Lo que realmente ya no nos preocupa tenerlo. Aquellas cosas las cuales nos estorban. ¿Y qué decir del mensaje de la Palabra de Dios? El mejor regalo que nosotros podemos hacerle a las personas es el regalo que no envolvemos nunca y que nos cuesta mucho presentar. Nos cuesta mucho entregárselo a otros. Dios se complace de aquellos que son valientes y entregan el mismo regalo que Él ha recibido. La salvación. Nuestra sociedad contemporánea, al igual que otras anteriores, basan sus valores y ofrecimientos en el engaño, en el desprecio hacia sus semejantes. Vale, esto lo hemos visto desde el principio de los tiempos. Desde la primera generación, Adán y Eva, hasta nuestro tiempo, siempre ha sido igual la forma de pensar del hombre. Ofreciendo siempre su propia maldad. Ofreciendo siempre su desprecio hacia los demás. Y fíjense, vemos aquí, en la obra de Jesús en la cruz, que a pesar de recibir desprecio, Él pidió al Padre perdón para la humanidad. Este hombre que estaba sentado aquí, en esta puerta tan famosa del templo, Él no tenía otra forma de sustentarse, de pedir, era lo único que había. No había asistencia social, no había seguridad social, si te enfermabas te fastidiabas. Bueno, y a esto le podemos seguir un suma y sigue. Y estaba ese día allí, cada día unas personas lo llevaban, y allí se sentaba, y de pedir limosna era de lo que vivía. Pero fíjense lo que portaban Juan y Pedro. Portaban la semilla preciosa. Portaban la misericordia de Dios. Portaban el mejor regalo que un ser humano puede tener. De estar postrado como un miserable, a verlo brincando de alegría y de gozo, porque convirtió su lamento en baile y su pena en alegría. Aquello de tener que depender de que me lleven, de que me traigan y que me lleven a casa. Aquello de tener que depender del que pasa por allí de turno y me quiere dar una monedita. ¿Quién sabe cuántas veces igual se tuvo que volver a su casa con el cuenco vacío y pasando hambre? Enfermo como estaba. Ustedes han pensado cuántas personas pasan a nuestro alrededor o cuántas personas están a nuestro alrededor que necesitan un regalito de nuestra parte. Una sonrisa, una palabra de misericordia, un mensaje de esperanza. Nosotros siempre pensamos que la raza humana lo más que necesita es dinero y propiedades. Y lo menos que pensamos, o quizás lo que pasamos por alto, pero por la poca importancia que le damos, es un mensaje de salvación. ¿Habrá regalo más hermoso que ese? Los siervos de Dios, los que aman a Dios, y ahí incluyo hombres y mujeres, en Pekín y aquí, en Madrid y en Barcelona, en cualquier parte del mundo, aquellos que aman a Dios ofrecen a la raza humana el mejor de los regalos. Ofrecen un mensaje de esperanza. Ofrecen un consuelo al que está angustiado. Sanidad según la voluntad de Dios. Ojalá estuvieran en nuestras manos el poder imponer las manos sobre una persona y decirle, sé sanado. ¿Vale? Porque una persona cuando recibe salud, cuando ha sido reestablecido una enfermedad, la verdad es que se siente extremadamente agradecido. Por menos algunos que yo conozco. Otros quizás, pues no desean recibir la salud porque ya están hastiados de la vida. Pero la inmensa mayoría de la gente que han nacido enfermos y que están enfermos y algunos están postrados y otros que no se pueden valer de sí mismos. Que hermoso regalo es cuando decirle, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que les dio? ¿La sanidad? No. Primeramente les dio un mensaje de misericordia, una palabra de esperanza. No tengo esto ni esto, pero esto lo tengo seguro, en el nombre del Señor. Levántate, ponte firme sobre tus pies. Vean, algo que aquel no esperaba. Había oído campanas de cómo ellos trabajaban y seguro que había oído del ministerio de Jesús. Eso estoy convencido. Y estaba muy atento. Míranos. Estaba atento. ¿Saben cuántas veces nos miran a nosotros? ¿Están atentos a nuestros pasos y a nuestras decisiones? Hace poco estuve en Las Palmas para ver a mi madre. Y esa noche me dice mi hijo, papá, voy a salir con los amigos de Aison, estos los que salen a la cacería. Y vamos a tomarnos un refresquito. Digo, ah, vale. ¿Quieres venir? Vamos. Carmen se había quedado aquí, pues yo fui. Era de noche. Y habíamos terminado de comer y yo soy de los que no les gusta dejar la comida media. Y pero ya no me cabía más. Pedí una pizza, no me cabía más. Y casi las tres cuartas partes de la pizza me la llevé. Pedí una caja y me la llevé. Y estaba la avenida de las canteras, pero así de muchachitos, hechos polvo, por la droga, pidiendo. Y no me lo pensé dos veces. Cuando íbamos ya de regreso a los coches, me dice, muchacho, ¿me dejas algo para comer? ¿Me dejas algo? Le digo, ¿quieres comer? Dice, sí. Digo, toma, le di la caja de la pizza. Y entonces la mujer de uno de los compañeros de mi hijo se viró, se me quedó mirando. Dice, la verdad es que yo no pensé que todavía hubieran gente así, me dijo ella. Digo, ¿así cómo? Que reaccionan ante una necesidad. Porque, mira, nosotros hemos pasado y hemos pasado de largo, no le hemos hecho caso. Y tú venías hablando con nosotros, pero le escuchaste, dame algo y le diste lo que tenía a mano. ¿Quieres comer? Porque dinero no le doy, por cuanto sé que lo va a malgastar en droga. ¿Quieres comer? Toma la comida. Ellos me dicen, echo a la vuelta de la esquina, la tiran. Digo, bueno, allá él hizo conciencia. Pero, para que ustedes vean que muchas veces nuestros hechos, nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, puede ser un impacto para la vida de otro. Dejar un mensaje de esperanza, no sólo en aquel que recibió la comida, sino en aquella chica en cómo reaccionó ella y su esposo. Ahí quedó la semilla puesta. ¿Qué estamos dando nosotros? ¿Qué regalo estamos ofreciendo? Nosotros debemos ofrecer, como siervos de Dios, refrigerio alcanzado, comida al hambriento, agua al sediento, consuelo al que sufre. Y sin embargo, nos hemos dejado llevar por las corrientes que nos circundan, como a mí me tratan de esta forma. Llega un momento en que me endurezco y al endurecerme me da igual todo lo que pueda suceder. Me hablas de necesidad y cierro mis oídos. Me hablas de que no tengo y ya cierro mis oídos, vaya tú, pienso. Yo no sé ustedes, pero yo lo he pensado muchísimas veces. Muchísimas. Me pasa por la cabeza decir lo contrario es engañarme. Y yo no sé si a ustedes les pasa y si no les pasa, amén, amén. Pero a mí me pasa por la cabeza. Nuestra sociedad ofrece dolor, indiferencia, escarnio. Ofrecen lo que tienen. Ese es el regalo. Tú puedes ser una persona muy próspera, tener de todo, pero necesitas convivir con la sociedad. necesitas convivir con los seres humanos. Solo no puedes estar. Tu mundo no puede ser un mundo de lujo, un mundo de todo lo tengo cubierto. Necesitas establecer. Anoche, mi mujer me dice que soy un marujo. Hay un programa que echan en la cuatro de pareja, buscando pareja. No sé, a mí me gusta verlo porque veo las necesidades humanas de no estar solo. Ella cree que lo hago por marujeo, pero no, me gusta ver cómo las personas intentan relacionarse las unas con las otras. Personas jovencísimas, guapas, chicas, guapas. Después veo otras parejas que no me gustan nada, entre hombre, hombre, mujer, mujer, eso me enciende y ya cambio el canal. Pero bueno, veo eso y digo, ¿cómo es posible siendo tan guapa que sales a la calle y deslumbra que no encuentres la pareja idónea? Vale, y había un señor mayor que estaba buscando pareja y es la segunda vez que lo veo y lo había intentado. Y él dice, tengo una inmensa soledad, le estaba diciendo a la señora con la que estaba cenando. Necesito una compañera. Llevo toda mi vida viajando de hotel en hotel, de barco en barco, de camión, de coche en coche, de avión en avión. He visto mucho, he hablado con muchísima gente, he estado en todas las partes del mundo. Pero saben una cosa, cuando llego al hotel estoy solo. La soledad es el enemigo del ser humano. si nosotros comprendiéramos que nosotros tenemos remedios para esa soledad y que podemos aportarla a la sociedad, a los que nos rodean. ¿No han visto el anuncio ese de esa viejecita esperando bien arregladita ella con su mantel puesto y ya el desayuno o el almuerzo puesto en la mesa esperando porque el domingo vienen los nietos y los hijos a comer y llega la una y no llega y llegan las dos y no llega y llegan las tres y ves a la viejita recogiendo la mesa sola? ¿No han visto eso? ¿Ese anuncio? La soledad es inmensa en el ser humano. Nosotros tenemos la capacidad para poder llegar a ayudarles a decir que no están solos, que hay una gran familia a nivel mundial, que hay un padre que se preocupa, que estimula, que anima, que da la provisión, que da esperanza, que da salvación, qué mejor regalo que podemos expresar es a la gente de hablarles de aquel que nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, de la soledad a la compañía. Ellos, el mundo, los de afuera, ofrecen lo que tienen. Nosotros tenemos lo que ellos nos ofrecen más lo que Dios nos ofrece. Fíjense, nosotros tenemos partida doble y qué estamos haciendo con lo que Dios nos ofrece. Nosotros ofrecemos en muchísimas ocasiones y voy a empezar tirando para mí, luego que cada uno se apunte a la que quiera, dudas, vergüenza de ser cristiano, vergüenza de decir palmadas en las espaldas a las personas, bueno, verás tú que todo va a salir bien, esto y lo otro, mientras tú tienes capacidad para suplirle, mientras tú tienes capacidad para acompañarlo o tienes capacidad para darle. Muchas veces no estoy hablando de lo económico, es el estar, que la persona sepa que no está sola, qué bueno es eso. Yo recuerdo mi infancia y esa imagen no se me olvida nunca porque la tengo con mucho cariño. hoy, por desgracia, tal como va nuestra sociedad, papá y mamá tienen que salir a trabajar ¿para qué? Para poder mantener los gastos mínimos dentro del hogar. Ya no estoy hablando de poderse comprar un piso, una casa, sino pagar el alquiler, agua y luz y algunas cosillas más, no da para más. Y saben, yo recuerdo de las de la niñez, que fuera cual fuera la hora del día o de la noche, yo llegaba a mi casa y la primera figura que veía era la de mi madre. Eso me daba a mí una tranquilidad, una seguridad, un sosiego, descanso. ¿Por qué no ofrecer eso? La misma imagen de ver a tu madre allí día y noche contra viento y marea para las buenas, para las malas, para las duras y las maduras, verla allí y ver esa misma imagen en Dios porque la Biblia lo plantea así y no decirles a los demás eso. Palmada, le damos una palmadita en la espalda, tranquilo, todo se pasa, todo va saliendo. A mí me ha pasado. Migajas de lo que nos sobra en todos los sentidos. Es lo que solemos dar. No voy a dar nada que me cueste mucho esfuerzo. La araúna de Jebuseo, estoy hablando ya de montándome al libro de los reyes, cuando quisieron comprar un terreno, había un hombre que se llamaba así, araúna de Jebuseo, era el dueño del terreno y dijo, quiso regalarle el terreno al rey y el rey dijo, no quiero nada que no me cueste esfuerzo. No quiero que me los regalen, quiero que me cueste esfuerzo. Nosotros debemos dar a los demás lo que nos ha costado a nosotros esfuerzo por conseguir. Porque valoramos mucho. Si damos de lo que nos sobra, no le damos valor a las cosas. Pero cuando le damos valor a las cosas porque nos ha costado muchísimo, entonces, al dárselo a otra persona que sabe apreciarlo, nos sentimos bien. Miren, yo soy un forófoto de las herramientas electrónicas. Yo no sé cuántos testes tengo en mi casa, cuántos soldadores, cuántos, y no tengo más porque Carmen no me deja. Y si pudiese, tendría la oficina y taller a la vez. Bueno, lo tengo así, pero hasta que Carmen se meta allí y me mueva todo. Voy comprando piecitas de electrónica, me gusta, a mí me gusta fabricar mis propias herramientas porque luego sé el valor que tiene, el esfuerzo que me ha llevado. Es mi hobby, es mi entretenimiento. Cuando estoy saturado de tanta letra, me meto y empiezo a hacer cositas electrónicas o a reparar o miro un cargador que no funciona, cualquier cosa. Es mi hobby. A unos les dan por fumar, a otros por beber, a otros por irse de parranda, a mí me dan por coger y reparar cositas. ¿Vale? Entonces, cuando tú das algo que te ha costado a ti esfuerzo, que te ha costado tiempo, lo das, lo das con ganas y le dices a la persona, cuídalo porque esto me ha costado mucho esfuerzo y sabe apreciarlo, te sientes regocijado, yo siento regocijo, lo mismo debemos hacer. Demos, no de lo que nos sobra, demos de lo que nos ha costado. Y voy terminando. Recibamos el estímulo de parte de Dios para vivir santamente, para ofrecer nuestras primicias. Demos de lo que tenemos. Cuando estamos llenos de Dios, damos primicias, damos lo mejor. No nos quedamos con nada, no atesoramos nada porque ya lo mejor lo tenemos ganado. acoger a los que suplican misericordia, que entran muchísimas personas, se rozan muchísimas personas con nosotros que solo necesitan una palabra de consuelo. Hay veces que he estado caminando por la calle y he visto en varias ocasiones mujeres llorando, sentadas en un escalón llorando. como hombre, pues quizás es un corte para ella que un hombre le pregunte ¿qué le pasa, mujer? ¿qué tiene? Muchas veces me da esa cosa y yo le dije Señor, ¿por qué? ¿por qué me tiene que dar a mí esa cosa, aunque sea mujer? y se me parte el alma cuando yo veo a alguien llorando y paso de largo o busco la excusa, bueno, es una mujer igual me va a responder mal, igual me va a decir que nada, que yo no lo voy a entender e intento buscar una justificación en mi mente, pero no podemos pasar por alto el dolor ajeno, la incertidumbre, la agonía, la angustia, no podemos pasarla por alto. Y menos nuestro tiempo. Nuestro tiempo, ¿saben? Nosotros cuando pagamos, yo creo que se lo he dicho, nosotros cuando pagamos no pagamos con dinero, pagamos con tiempo, porque para ganar ese dinero hemos invertido nuestro tiempo y ¿saben? Tiempo es algo que no nos sobra, es efímero, se va enseguida. demos nuestro tiempo al servicio de Dios, demos lo que Dios nos da, da lo que tienes para que esto sea un motivo de bendición para tu vida y sea el nombre de Dios glorificado. no guardes para ti, no atesores para ti, piensa en los demás, porque eso honra a Dios. Pedro y Juan pensaron en aquel hombre y Dios le dio la capacidad para obrar el milagro en aquel momento, para llamar la atención de aquel pueblo endurecido, cautivó la mente de muchos y el corazón de muchos para que viniesen a un encuentro personal con Jesús. Quizás hoy no tenemos esa capacidad, no porque Dios no nos la dé, sino porque nosotros no la creemos, pero podemos hacer otras muchas cosas, pequeños regalos, sonrisas, aportaciones, una alegría, un ala como está, un buen día, son pequeñas aportaciones, pequeños regalos, no se dice que el perfume bueno viene en frascos pequeños, muchas veces los frascos más grandes lo que vienen es mucho líquido, pero no conserva el aroma original, enseguida se evapora, sin embargo, los pequeñitos mantienen todo su aroma, porque son aceitosos, procuremos que lo que nosotros ofrecemos sea aromático y que permanezca en el tiempo. Que Dios los bendiga y gracias por este tiempo.